Tabaquera Tabaquera, Tabaquera Tabaquera, ¿dónde está? Mi tabaco ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi tabaco ¿Dónde está? Mi tabaco Tabaquera, Tabaquera Mi tabaco ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi tabaco Tabaquera, 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 ¿dónde está mi tabaco? Tabaquera, tabaquera, ¿dónde está mi tabaco? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi tabaco Tabaquera, tabaquera, ¿dónde está? Mi tabaco Tabaquera, tabaquera, ¿dónde está mi tabaco? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi tabaco Tabaquera, tabaquera, ¿dónde está? Mi tabaco ¡Tabaquera, tabaquera, tabaquera! ¡Tabaquera, tabaqua, tabaquera, tabaquera!